Bueno, pues encaramos el tramo final del programa de esta noche con la entrevista del día. Hoy con alguien a quien aprecio y admiro especialmente, que es don Francisco José Contreras. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal? Pues muy bien. Encantado de estar aquí, muy agradecido por la entrevista. Don Francisco José Curro, para los amigos, Curro Contreras, es catedrático de filosofía... Filosofía del Derecho. Filosofía del Derecho. Es además exdiputado de Vox, lo fue en la anterior legislatura. En esta se ha quedado en un tris de repetir el escaño. Y don Francisco Contreras participa activamente en numerosas iniciativas de carácter intelectual. Y es un gran escritor. Escribe maravillosamente bien sobre temas que en principio podrían parecer arduos, pero que él se las arregla para que no lo sean en absoluto. Y el motivo de hablar con usted, don Francisco, hoy eran dos de sus libros últimos. Uno que es un libro en comandita con otros autores, entre ellos, por ejemplo, Vanessa Vallejo o Agustín Laje, el que todo el mundo dice que es el gurú de Javier Milei en Argentina. No sé yo cuánto hay de cierto en que sea el gurú de Javier Milei. Y que se titula este libro, Reflexiones sobre una nueva derecha. ¿Qué es la nueva derecha, don Francisco? La nueva derecha es una serie de partidos con afinidades ideológicas evidentes y que a nuestro modo de ver están llenando el vacío ideológico que había dejado la derecha tradicional, la derecha establecida, como la llamamos en el libro, sino que pueda representar el partido popular en España, la democracia cristiana alemana, etc. A nosotros nos parece que esa derecha tradicional había caído en el tecnocratismo, en la tecnocracia. Es decir, no cuestiona realmente la hegemonía cultural de la izquierda, no cuestiona la autoatribuida superioridad moral de la izquierda, sino que simplemente ofrece una gestión más eficaz que la izquierda. Entonces, de los mismos principios, de los mismos valores, pero con una gestión más eficaz. Entonces, las ideas, los valores tradicionales de la derecha, hayan quedado abandonados, tenían que ser reivindicados por alguien y ahí ha surgido la nueva derecha para recoger esa bandera. Pero, ¿qué es la nueva derecha? Porque la nueva derecha sería, por ejemplo, Meloni en Italia, sería Vox en España, sería Le Pen en Francia, sería Orban en Hungría, serían los verdaderos suecos, creo que se llama así el partido en Suecia, pero hay muchas diferencias entre unos partidos y otros, de esos que se catalogan como nueva derecha. Vox y el partido de Giorgia Meloni son bastante similares. Quizá hay más diferencias con el partido de Le Pen o con el de verdaderos suecos en Suecia, o con Orban. ¿Qué es la nueva derecha? Sí, por eso he hablado de una afinidad relativa, no es una coincidencia total. Bueno, yo en mi propio ensayo en este libro, pues intento dar una visión sobre esto, sobre la esencia de la nueva derecha, y vengo a decir que la nueva derecha combina ingredientes liberales, ingredientes conservadores, ingredientes patrióticos o identitarios. Ahora si quieres podemos analizar cada uno de ellos. Y cada uno de estos partidos que usted enumeraba, pues combina esos tres ingredientes en dosis diferentes, por eso la receta no es exactamente la misma, pero yo creo que hay un aire de familia bastante reconocible entre todos ellos. Y por cierto, algunos de ellos ya han llegado al gobierno, es decir, la nueva derecha no es, digamos, mera alternativa, sino que ya es… No es un movimiento ya antisistema. Porque algunos lo llaman derecha alternativa también. No es un movimiento antisistema, efectivamente. Ya ha tocado poder y se está comprobando los resultados, yo creo que en general buenos, de sus políticas. Orbán, por ejemplo, quizás sería el habitante más incómodo de ese universo de la nueva derecha, en el sentido de que es alguien que responde al esquema que usted plantea, pero que luego tiene algunas veleidades debidas a su peculiar situación geopolítica, por ejemplo con la Rusia de Putin. Orbán, precisamente, representa el modelo en aspecto importante, porque hablaba antes de ingredientes conservadores, liberales y patrióticos, y en lo conservador, Orbán realmente ha marcado la ruta, porque ha aplicado una política de recuperación de la familia, recuperación de natalidad, como respuesta al problema demográfico gravísimo que compartimos todos los países europeos, y lo ha aplicado con bastante éxito. En Hungría se ha recuperado. La natalidad. La natalidad. Hace 10 años estaban como nosotros, en 1,2 hijos por mujer, y han conseguido llegar a 1,6 hijos por mujer. Es cierto que Orbán se ha vuelto problemático, y yo creo que hay problemas con eso, incluso, aunque Orbán no pertenece al grupo de conservadores y reformistas europeos, en el que se incluye Vox, pero efectivamente su, no filo-rusismo, pero sí su neutralidad en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues, en fin, lo ha convertido en un líder menos tratable de lo que puedan ser otros. El concepto de nueva derecha no es exclusivo, por supuesto, de los países europeos, y estamos también asistiendo al nacimiento de una nueva derecha que nos toca de lleno en Iberoamérica, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ahí tenemos el fenómeno de Javier Milei, por ejemplo. Yo escribí un artículo el otro día, reivindicando precisamente a Javier Milei como una figura representativa de la nueva derecha, frente a los que dicen que es demasiado liberal. No, es que la nueva derecha tiene que ser liberal en lo económico, ¿no? Porque la superioridad del capitalismo sobre el socialismo, yo creo que ha quedado totalmente acreditada por la historia, y Milei, en cambio, es conservador en lo que debe ser la nueva derecha, que es la cuestión de la recuperación de la familia, la defensa de la vida, de esa concepción de la muerte natural, es inequívoco en su defensa del derecho a la vida no nacida. Como también es un equívoco en la lucha contra la Agenda 2030, etc. Efectivamente, no va a admitir interferencias a organismos internacionales en estas cuestiones, así que para mí, sin duda, Milei es nueva derecha, eso lo ha entendido también Agustín Laje, que está totalmente... ¿Agustín Laje es el gurú de Milei, como se dice? No, no creo, sí, Agustín Laje, de hecho no pertenece al equipo de Milei, es decir, no hay una vinculación directa hasta donde yo conozco, él lo está apoyando, digamos, desde fuera y muy incondicionalmente, pero hay otras figuras interesantes en Hispanoamérica, que mejor es Antonio Castro, el Partido Republicano, yo creo que representa muy fielmente los valores de la nueva derecha, liberalismo en lo económico, conservadurismo en lo moral y defensa de la identidad nacional frente al globalismo. ¿Cómo encaja esa defensa de la identidad nacional con la idea de un mundo globalizado y con la existencia de instituciones supranacionales, como por ejemplo la Unión Europea? ¿Cómo encaja? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la actitud? En el sentido de que ese tratar de recuperar el Estado de Nación como vehículo fundamental de expresión de la soberanía popular, algunas personas, yo no, pero algunas personas lanzan la crítica de que esa recuperación del Estado de Nación, en cierto modo, se contrapone a la existencia de organizaciones como la Unión Europea o iría en contra de un intento de mayor integración? Sí, bueno, una cosa es la Unión Europea, tal como fue concebida originalmente, como un cauce de cooperación entre Estados soberanos y también como fórmula de paz perpetua, enterrar definitivamente el hacha de guerra entre naciones europeas, que eso ha sido un gran logro de la Unión Europea y en general del orden internacional posterior a 1945. Ya nos hemos acostumbrado a lo bueno, nos hemos acostumbrado a que sea impensable una guerra entre Francia y Alemania o entre España e Inglaterra, pero eso era el pan nuestro de cada día en los siglos anteriores. Entonces, hay que reconocerle a la Unión Europea sus méritos, si lo vemos en grande, lo vemos en perspectiva histórica universal, pero claro, el problema de la Unión Europea es su deriva hacia el superestado y la aspiración a suplantar a los Estados en materias que además no son de sincumbencia porque no afectan al funcionamiento del libre mercado de personas, capitales y bienes, que es su razón de ser genuina y original. Entonces, lo que defiende la nueva derecha es que la Unión Europea se atenga al proyecto original en lugar de seguir robando soberanía a los Estados e intentando suplantarlos. El libro de reflexiones sobre una nueva derecha de don Francisco Contreras, de Agustín Laje, de Vanessa Vallejo y de otros autores, es un poco un complemento a otro libro, este exclusivamente de don Francisco José Contreras que salió no hace demasiado tiempo y que se titula Contra el totalitarismo blando. ¿Qué es el totalitarismo blando, don Francisco José? Bueno, pues precisamente algunos me dicen que es un título absurdo porque es contradictorio, porque el totalitarismo blando sería un oxímoron como círculo cuadrado porque asociamos totalitarismo con la Gestapo y con el gulag, etc. A mí me parece que lo que define al totalitarismo no es la brutalidad de los medios empleados, sino el hecho mismo de que exista una doctrina oficial, una ideología de Estado que es impuesta al conjunto de la población y respecto de la cual resulta peligroso discrepar. Entonces, que para conseguir esa uniformización ideológica se utilicen medios brutales como los que usaba el totalitarismo clásico o que se utilicen medios más sutiles y ciertamente menos coactivos como los que se utilizan en la actualidad, eso no afecta al concepto mismo de totalitarismo. Es decir, yo creo que vuelve a haber una especie de religión de Estado, una ideología oficial que es impuesta por las vías más diversas, vías más plurales que en el totalitarismo clásico, porque el totalitarismo clásico fue un fenómeno fundamentalmente estatal, era el Estado soviético o el Estado fascista intentando adoctrinar a la población, en tanto que ahora tenemos muchos más canales, tenemos la universidad, tenemos la escuela, es cierto que el Estado totalitario infiltraba la escuela, la universidad, incluso las iglesias. Pero ahora tenemos, por ejemplo, las grandes empresas colaborando muy estrechamente con los gobiernos en esta labor de adoctrinamiento. Hay una cosa que a mí me alarma particularmente y es que se está tratando de horadar por todos los medios el control democrático en la toma de decisiones. A lo que hemos asistido en estos últimos años es a una transferencia de competencias hacia, por ejemplo, la Unión Europea, organismos como la Unión Europea, aunque también se han descargado muchas responsabilidades que no se debían haber descargado en Naciones Unidas, todo ello para imponer una serie de ideologías, de planteamientos, de programas, como por ejemplo la Agenda 2030, pero imponerlo de manera que escapen al control democrático, porque claro, el control democrático sigue estando en los parlamentos de cada nación. La Unión Europea, pues hombre, indirectamente se supone que mandamos allí representantes de países que son democráticos, pero al final lo que tienes allí es una casta burocrática creada a lo largo de los años que realmente toma decisiones con un control democrático bastante inexistente. De tal manera que en estos momentos se está empezando a regular nuestra vida desde esos organismos sin que tengamos ninguna posibilidad de opinar, no hemos opinado ninguno, nada, por ejemplo, con respecto a la Agenda 2030. Sí, y esta es una de las razones por las que hay que reivindicar la soberanía nacional frente al globalismo, el hecho de que los organismos supranacionales no tienen legitimación democrática directa, entonces son un poder tecnocrático, es decir, ejercen esta autoridad. Un mandarinato. Es un gobierno de los expertos, un mandarinato, efectivamente, o autodenominados expertos. De todas formas, yo creo que la nueva derecha no debe caer en, como decir, en un reduccionismo soberanista en el sentido de poner todo el foco sobre la recuperación de soberanía o la defensa de la soberanía, descuidando los otros ingredientes que dije antes que me parece que deben formar parte del acervo de la nueva derecha, los ingredientes conservadores y los ingredientes liberales. Y ese peligro existe también, existe el peligro de reducirlo todo a la defensa de la soberanía cuando realmente la soberanía es un recipiente vacío. Sí, se puede utilizar para otras cosas o para otras. Es como la libertad. ¿Libertad para qué? Que preguntó René. Por ejemplo, Corea del Norte es un país extraordinariamente soberano, pero no usa efectivamente la soberanía para el bien. Es el país más soberano del mundo, Corea del Norte, sin embargo no es lo que queremos. O bueno, buscando un ejemplo menos extremo, el Reino Unido ha dejado la Unión Europea y ha recuperado soberanía. No sigue compartiendo, acaso el Reino Unido y las mismas enfermedades políticas, culturales del resto de Europa. Se ha recuperado natalidad, por ejemplo, en el Reino Unido han dejado de recibir inmigración ilegal. La situación cultural del Reino Unido es muy similar. Entonces no caigamos tampoco en un reduccionismo soberanista. No sé que has leído mi capítulo en el libro colectivo, verás que hay argumento en favor de la necesidad de un equilibrio entre los tres ingredientes. Y el peligro para la nueva derecha estribaría en una radicalización de algunos de los ingredientes que anule a los otros dos. Entonces un ultra soberanismo nos llevaría a caer en un culto a la soberanía que nos hiciese olvidar los ingredientes liberales, conservadores, que también son importantes. Y con los que hay que llenar la soberanía, porque la soberanía es una forma de libertad colectiva. Entonces la gran pregunta es libertad para qué. La libertad no es un fin en sí mismo. Pensamos los conservadores. La libertad es un instrumento, es decir, defendemos la concesión instrumental de la libertad. La libertad es, como decirlo, es un valor penúltimo, en el sentido de que es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que conseguimos alcanzar a través de la libertad, es decir, los fines valiosos que podemos realizar por medio del uso de la libertad. Y lo más importante es cómo usemos la libertad y no cualquier uso de la libertad es igualmente aceptable. Y esto es lo que los conservadores aportan a los liberales, cuando hablo de esa complementaridad o equilibrio entre las tres facetas, pues los conservadores aportan un para qué a la libertad. Entonces los ultraliberales podrían ver la libertad como un fin en sí mismo. Lo importante es que nadie nos imponga lo que tenemos que hacer y ya está. La vida buena sería simplemente la vida autodeterminada y eso no es así. La tradición del pensamiento occidental, la tradición central, nunca ha considerado eso, que la vida buena sea simplemente la vida libre. Es importante la libertad pero para practicar lo correcto, para hacer lo correcto, practicar la virtud. En todos los países europeos, salvo quizá precisamente en el Reino Unido, están consolidándose partidos de eso que llamamos la nueva derecha. Y lo que se está produciendo es una situación un poco variopinta según los países. Hay algunos donde el socialismo ha desaparecido directamente, donde lo que era el partido anteriormente conservador se ha desplazado hasta las posiciones socialdemócratas y al final ha terminado absorbiendo ese electorado que pudiera quedar residual de los partidos socialistas. Hay otros países donde lo que han surgido son formaciones curiosas de carácter tecnocrático, centrista, marquetiniano, el macronismo. En Francia ha surgido un Macron que inicialmente ha ocupado un hueco político y que ahora parece que ese hueco político desaparece. Ha desaparecido también el Partido Socialista, está surgiendo una izquierda muy podemita en Francia en torno a Melenchón. El Partido Conservador no termina muy bien de encontrar su hueco. Al final, ¿hacia qué vamos en los países europeos? ¿Hacia una nueva derecha y una izquierda podemizada? No lo sé. O quizás vamos hacia una gran coalición de toda la vieja política frente a la nueva derecha. Eso es lo que ha empezado a pasar un poco en Francia, donde la derecha tradicional está en vía de extinción. Los republicanos en Francia ahora mismo están aprisionados entre el crecimiento del Frente Nacional y la resistencia poderosa del centro que encarna Macron. Puede que sea esa polarización. Mi impresión es que la nueva derecha crecerá y está creciendo en todas partes. Porque tiene las respuestas para los grandes desafíos de Europa en el siglo XXI. Bueno, entonces no sé con qué ritmo va a ocurrir y en qué orden los países van a asistir a este crecimiento de la nueva derecha. Pero creo que habrá cada vez más gobiernos. Ya está ocurriendo en Italia, en Polonia, en Hungría. Yo creo que tiene futuro la nueva derecha. La nueva derecha puede que tenga futuro. Occidente lo tiene porque yo asisto espeluznado a una situación donde quizá unos por ideología, quizá otros por dinero corrupto y los más porque se dejan llevar por la corriente, estamos viendo como poco a poco Occidente se suicida, se autolimita, opta por el decrecimiento económico y por retirarse de buenas partes del mundo y una dictadura de carácter comunista y además particularmente sanguinaria como es la dictadura china cada vez va cogiendo más influencia geopolítica, cada vez va cogiendo más poder económico. Yo creo que la pregunta es obvia. ¿Deberíamos empezar ya a aprender chino porque el futuro imperio tendrá capital en Pekín? Sí, yo creo que tenemos tres grandes problemas. Por eso digo que la nueva derecha tiene futuro porque es la única con respuestas para estas tres enfermedades de Occidente. La primera de ellas es el huoquismo, el huoquismo es una forma de neomarxismo, de hecho se desarrolla a partir de los años 70 y especialmente los años 90 cuando ya se confirma el fracaso del socialismo en el 89, el hundimiento del bloque comunista. No es casualidad que la primera reunión del foro de Sao Paulo se produzca en el año 90 precisamente como respuesta al hundimiento del muro de Berlín. Y después en el 92 también en Brasil, en Río de Janeiro, tiene lugar la primera cumbre de la Tierra. Entonces ahí tenemos ya los dos ingredientes de la nueva religión de Estado a la que aludí antes, no expliqué en qué consistía. Yo creo que los dos ingredientes son de un lado el huoquismo, es decir, la identity politics, es decir, si la esencia del marxismo es dividir a la sociedad en grupos, en colectivos y enfrentarlos, o considerarlos enfrentados y declarar opresores a algunos, oprimidos a los otros. Bueno, pues el marxismo aplicaba eso a las clases sociales, el marxismo clásico, el neomarxismo, que es el huoquismo, aplica eso a la relación entre los sexos, a la relación entre las razas, a la relación entre las minorías sexuales, es decir, heterosexuales, entre homosexuales, transexuales y otras minorías. Y la cumbre de la Tierra porque es cuando entramos ya en esta deriva del ecologismo radical, etc., que es el segundo ingrediente. Entonces el huoquismo nos está destruyendo, es decir, es lo que intento demostrar en mi capítulo del libro, de muchas formas, porque disuelve al individuo en el colectivo de turno. Y es que mucha gente no se da cuenta de eso, pero cuando tú afirmas la existencia de colectivos y hablas de derechos de esos colectivos, derecho de las mujeres, derecho de las minorías raciales, derecho del LGTBI, realmente lo que estás haciendo es anular los derechos individuales. Eso se hace para anular los derechos individuales, para que no aprendamos a no reivindicar nuestros derechos inherentes como persona y aprendamos a subsumirlos en los derechos de un colectivo, que por supuesto nunca al final se terminan materializando en derechos individuales. Los derechos y nuestra misma identidad, que es más importante aún que los derechos. Es decir, no existe como individuo, soy un ejemplar más del rebaño que sea, soy una mujer más, un negro más, todos los negros son el mismo negro, todas las mujeres son la misma mujer. Esta es la visión, la visión woke, no existimos como individuos, somos ejemplares intercambiables de un arquetipo sexual, racial o lo que sea, aquello de Martin Luther King, ¿no? Sueño con el día en que se valore a las personas, no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter o algo así, creo que era esa la frase. Bueno, pues estamos más lejos que nunca de eso, porque ahora de nuevo lo que importa es el color de la piel, ¿no? Y si eres negro, pues tienes que tener opiniones de negro y apoyar a Black Lives Matter y apoyar las cuotas raciales en el acceso a la universidad, por ejemplo, con todo lo que tienen de aberrante, ¿no? Porque es la destrucción de la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Es considerar que el sexo, la raza, la orientación sexual predeterminan las ideas, los intereses, las necesidades de una persona. Es una concepción reduccionista de la persona. El sexo es algo anecdótico y el color de la piel también, es algo epidérmico en ambos sentidos de la expresión. El hecho de pertenecer a una botorraza no tendría que implicar que tengas unas u otras ideas o intereses o convicciones. Pues tenemos esa disolución del individuo en el colectivo, que también implica la destrucción de la igualdad ante la ley. Ya lo hemos dicho antes, por lo de las cuotas. Hoy día en las universidades norteamericanas una persona negra o hispana puede entrar con una nota de 900 en el examen SAT, que es una especie de selectividad, mientras que un blanco o sobre todo un oriental, que son los más perjudicados por la política racial de cuotas, se queda fuera con 1.300. En esos niveles de aberración estamos. Todo esto, por supuesto, crea resentimiento después entre las razas, porque el blanco o el amarillo que se quede fuera en virtud de estos principios no va a estar contento. Se están alimentando el enfrentamiento entre las razas. Hay ya disturbios raciales en Estados Unidos, recordemos lo que ocurrió después de la muerte de George Floyd, o lo que ha ocurrido en Francia este verano. Se destruye la igualdad de la ley. En España tenemos derecho penal de autor con la violencia de género. Ya sabes lo que es el derecho penal de autor, que lo que distingue la esencia del delito no es la materialidad de la acción, sino la identidad del que lo comete. ¿Quién lo comete? Eso viene del nazismo, eso viene de Carl Schmitt y la escuela de Kiel, la escuela jurídico penal del nazismo. Bueno, pues es lo que tenemos en España con la violencia de género, ¿no? Un delito que por su propia estructura solo pueden cometer varones y tenemos juzgados solo para hombres. Es decir, nos está destruyendo en todos estos sentidos. Hacernos renunciar a principios básicos del Estado de Derecho como la igualdad de la ley, enfrentar entre sí a las razas y los sexos con la gravedad que tiene esto, porque si enfrentar a las razas es grave, enfrentar a los sexos es hacer inviable la perpetuación de la especie, que se basa precisamente en la complementariedad de los sexos. Y esto que digo no son imaginaciones mías, basta mirar las estadísticas demográficas y cómo se hunde la tasa de natalidad, la tasa de nuptialidad, cada vez se casa menos gente, etc. Y finalmente el wokeismo nos destruye también porque nos hace ver nuestra propia historia con repugnancia. Para el woke, pues el pasado occidental no es más que una larga noche de machismo, racismo, opresión de clase, etc. Y bueno, en el mundo anglosajón están cayendo las estatuas físicamente, abominan de sus padres fundadores, de Washington, Jefferson, etc., porque fueron propietarios de esclavos. Hace unos años el New York Times propuso, lo llamaron el proyecto 1619, sustituir 1776 por 1619 como la fecha emblemática fundacional de Estados Unidos. Lo que ocurrió en el 76 lo sabemos, la creación de independencia con sus principios liberales, todos los hombres han sido dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, como la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Bueno, pues cambiamos eso por 1619, que es el momento en que llega el primer cargamento de esclavos negros a Virginia. Esto es lo que define a Estados Unidos, según lo que proponen que sea la nueva fecha emblemática. Claro, entonces ese autodesprecio nos merma, nos lastra en un momento en que si Huntington tenía razón, y yo creo que sí la tenía, vamos a vivir cada vez más un choque de civilizaciones. Huntington lo que dijo en su famoso libro es que si el siglo XX, el leitmotiv del siglo XX, había sido el choque entre ideologías, todas ellas occidentales, liberalismo, fascismo, que desaparece en el 45 realmente, y socialismo, en el siglo XXI el nuevo hilo conductor va a ser la competición entre civilizaciones, y la hegemonía occidental se está acabando, es decir, el hecho más importante de la segunda mitad del segundo milenio de la era cristiana, de 1500 a finales del siglo XX, es la abrumadora superioridad occidental, una superioridad más bien tecnológica y militar, por eso es la era del colonialismo occidental, y aparecía una fragata norteamericana por Japón, y obligaba, el comodoro Perry, pues obligaba al imperio a abrir todos sus puertos, etc., una gran superioridad occidental, eso ya se ha acabado, se está acabando a pasos agigantos, las otras civilizaciones vuelven a competir, y ellas no se autodenigran, ellas no piden perdón por nada, no veremos a ningún gobernante, algún país musulmán, pues pidiendo perdón por la trata de esclavos islámica, por ejemplo, es que numéricamente fue equiparable a la occidental, o sea, hay estudios sobre estos de un profesor de la Universidad de Chicago, pues unos 15 millones de esclavos africanos llegaron al mundo islámico a lo largo de mil años, del siglo VIII al siglo XIX, ¿por qué no hay población negra en los países islámicos si llegaron tantos esclavos? Porque la costumbre era castrar sistemáticamente a los esclavos según iban llegando. Bueno, perdón, me desvío, lo que quiero decir... Yo creo que no se ha desviado usted. Ni China, sí, esto tiene tantas cosas que comentar, no veremos a gobernantes chinos o a, en fin, intelectuales chinos, ni islámicos, ni japoneses, japoneses quizás un poco más por influencia occidental y por lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial y tal, no los veremos abominando de su propio pasado como lo hacemos los occidentales. Por tanto, llegámoslas a perder en esa competición de civilizaciones por este factor moral y por el factor material que implica nuestra suicida política energética vinculada al, en fin, apocalipticismo climático, que es otro de los aspectos que analizo en el capítulo este, ¿no? Y recordemos que ambas patas, como ya usted ha dicho antes, están enlazadas, es decir, no se trata de movimientos independientes. La religión climática no es independiente de la ofensiva woke y, de hecho, hay un famoso artículo de Greta Thunberg diciendo que realmente los responsables de la actual crisis climática son el colonialismo, el heteropatriarcado y el capitalismo. Es decir, estamos ante una ofensiva perfectamente planificada para destruir Occidente y que al final se terminen imponiendo a las dictaduras. En la década de 1980 Occidente supo, gracias al progreso económico y gracias a tratar de exportar democracia a otros países, supo vencer a la Unión Soviética, pero ahora los enemigos de Occidente han aprendido la lección y están haciendo que nos autodestruyamos nosotros mismos. Por supuesto. China, Rusia e Irán se están frotando las manos cuando ven cómo destruimos nuestra economía o la lastramos, lastramos su competitividad con la transición energética esta que solo aplicamos nosotros. Y consiste en sustituir fuentes de energía baratas, abundantes, eficientes, como eran los combustibles fósiles, por las nuevas energías limpias que son más caras, menos eficientes y además no son almacenables, no está resuelto el problema de la almacenabilidad, son intermitentes, cuando no luce el sol o cuando no sopla el viento no funciona la energía eólica ni la solar y sobre todo son menos densas, lo cual es un contrasentido histórico porque toda la evolución energética de la humanidad, y usted que es ingeniero, esto lo conoce bien, ha ido siempre la dirección de más densidad energética, es decir, el combustible que usamos fue el carbón vegetal, el carbón mineral es más denso que el carbón vegetal, eso significa que con la misma cantidad de combustible tienes una liberación de energía mucho mayor, el petróleo era más denso que el carbón, el gas natural más que el petróleo y el uranio ya era un salto exponencial, no era la energía atómica. Bueno, pues ahora volvemos a la casilla de salida con las energías renovables, con la solar y la eólica, son energías mucho menos tensas, para conseguir la misma cantidad de energía necesitas una superficie de instalación cientos de veces mayor. Pues don Francisco José, muchísimas gracias por habernos acompañado, simplemente recordarles a los oyentes, a los televidentes, que es autor de esos libros que ya hemos estado comentando, Reflexiones sobre una nueva derecha, Contra el totalitarismo blando, un libro enormemente interesante, Una defensa del liberalismo conservador, sostiene don Francisco José Contreras que no hay contradicción entre liberalismo y conservadurismo y tiene toda la razón. Y luego otro libro que tiene un título pues un poco arduo, denso, diríamos, La filosofía del derecho en la historia, pero sin embargo hay que decir que es un libro interesantísimo. En su día me lo leí y me pareció excepcional. Bueno, pero no tenemos más tiempo para seguir comentando, Muchísimas gracias, pero ustedes, antes de irse, déjenme una recomendación. Simbioline. ¿Sabían que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline. Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque le recomendamos que visite parafarmaciamundonatural.es o llame al teléfono 911-446-0000. Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Muchísimas gracias, queridos espectadores, por haber estado un día más aquí en Con España a vueltas, por haber estado un día más en Distrito TV. Les esperamos la próxima semana. El próximo domingo volveremos con nuestra tertulia y nuestras entrevistas del día. ¡Gracias! ¡Gracias!